Con la ayuda de un cuchillo o una espátula, le introducimos en una esquina a nuestro postre con el fin de que le entre un poco de aire a nuestra mezcla y despegue más fácilmente. Bueno, este es el resultado del video en vivo que hicimos del pez esponjoso, esponjoso de fresa, postre esponjoso de fresa, entonces paso siguiente es, si lo deseamos podemos hacer una decoración encima, podemos cortarlo así como está o podemos acompañarlo de una crema, en este caso vamos a utilizar una crema chantilly en la parte de encima, si ve como nos quedó el postre, todo esponjoso, todo suave, entonces vamos a aplicarle una crema chantilly aquí encima, si deseamos también lo dejamos sin crema, para las personas que no les gusta mucho la cuestión de la crema, y simplemente le colocamos unas fresitas bien naturales en la parte de arriba, este es para una celebración muy especial, ya sea cumpleaños, una celebración como amor y amistad, entonces ya tenemos montado nuestro hermoso esponjado de gelatina, este es el resultado del postre video en vivo que hicimos, entonces acá, ya una vez aplicado nuestra crema chantilly, pasamos entonces a, con la ayuda de leche condensada, es un toque adicional que se le puede hacer a nuestro postre, comenzamos, le colocamos un agujero en el aplicador, y comenzamos a esparcir nuestra leche condensada, miren como está quedando nuestra postre de delicioso, acá está este punto, ya lo podemos dejar así, y entonces vamos a sacar una deliciosa porción de este postre, entonces vamos a hacer un corte, miren como queda de suave, este postre, y vamos a sacar una hermosa porción para que ustedes se fijen en la textura, de nuestro postre esponjoso de fresa, miren como queda de delicioso, de esponjoso, miren esta porción que hemos sacado, casi no se puede sostener en pie, en pie estamos hablando, una forma de decir que se va para los lados, se está cayendo un poco, pero es por lo mismo, la misma suavidad que tiene este postre, no es una piedra que está sobrepasada de gelatina, como hay veces que lo hacen, sino que, con la ayuda de una cuchara, vamos a ver, acerca la cámara, miren como está entonces la consistencia, y como entra la cuchara, de suave a nuestro postre, miren esta delicia, suave, no tiene mucha azúcar, mucho dulce, el reto, con la ayuda de una cantidad rara, que القpúsica, y como está pasando, en el barato, gira suave, ah, assez suave, está s neuronal, Gracias por ver el video.